Hola amigos, vamos a medicar a Linares, como siempre nos hacéis la misma consulta, vamos a repasar las vías de medicación, la fundamental que vamos a utilizar en 95% de los casos en la vía oral, esta utilizaremos cuando el paciente digiere y no está en estado muy crítico y vamos a utilizar la jeringa de insulina, no puede ser diferente a la de mililitros, es decir de 2 de 5 puesto que como vais a ver tiene que ir hasta el buche para saltarnos el paso respiratorio que está detrás de la lengua, esta jeringa no cabe por el respiratorio pero si dejamos su contenido en lo que es la cavidad bucal evidentemente puede ir para cualquier sitio por tanto hay que meterla hasta el buche, ¿cómo se hace? pues si alguien agarra el palomo sería más fácil pero bueno con la mano izquierda para diestros se va a fijar el pico, lo vamos a abrir con la derecha, estiramos un poquito el pico para arriba y lo dejamos enclavado abierto para allá con la mano derecha utilizar la jeringa, como veis la metemos para adentro, está ahí y medicamos. Si nos da miedo utilizar la jeringa de un mililitro, puesto que es un poco dura, podríamos hacer el juego sonda jeringa, como veis tiene el mismo diámetro, de nuevo se abre con la derecha, se enclava con la izquierda, se estira un poco el cuellillo para arriba y se introduce la sonda y medicamos. ¿Qué otro tipo, otras formas tenemos para medicar? Hemos visto la oral y tendríamos ahora por tanto que ver las demás que son subcutáneo, intramuscular e intravenoso, intravenoso eso lo vamos a poder realizar en el veterinario puesto que necesitamos una vía, ¿vale? intravenoso de urgencia para el veterinario para administrar medicación y fluidos y vamos a ver ahora la intramuscular donde nosotros la ponemos que creemos que es el mejor sitio donde se debe poner. Subcutáneo ya lo repasaremos para cuando veamos el tema de fluidoterapia de emergencia pero os recomendamos siempre que sea medicación y poca cantidad, intramuscular mejor que subcutáneo. Se va a absorber muy rápido cuando ponemos intramuscular, es decir, en media hora o menos está haciendo efecto la medicación y eso es lo que queremos y también cuando, como hemos dicho, no funciona el buche y demás que solo nos queda la opción de intramuscular, subcutáneo o intravenoso. Y la cantidad que nos ha dicho el veterinario. A ver, debajo del buche tenemos el final de la quilla que se encuentra fácilmente y a los dos lados tenemos la pechuga. Cogemos la aguja de menor calibre, vamos a meter solo la puntita y para adentro. Ya estaría. Ya estaría. Vamos a comparar este calibre con otro. Hombre, pues cuanto más filita mejor. Cuanto más filita y menos larga mejor para evitar riesgos y dolor. Bien, ¿qué más? Entonces hemos visto que siempre vamos a que se pueda, vamos a dar la medicación vía oral, normalmente inyectables para pacientes muy críticos que queramos actuación muy rápida, medicinas que no pueden darse de otra manera o bien bloqueos de buche. Y el tema del suero, evidentemente, normalmente se hace subcutáneo, puesto que se administra en grandes cantidades, ya lo veremos en otro vídeo. Y también la medicación subcutánea se podría, pero bueno, eso es más delicado, puesto que es más complicado que lo que acabamos de ver. Entonces eso ya lo veremos con el tema de fluidoterapia de emergencia. Bueno, pues hasta aquí. Saluda, guapo. Bueno, vamos a hacer el resumen final. Como hemos dicho, podemos hacer administración de antibióticos, primeramente vía oral. Después recomendamos intramuscular, subcutáneo, intravenoso. Vale, entonces por el tema intramuscular, que era el objetivo de este vídeo con el de oral, recordar que podríamos utilizar otro músculo. Mucha gente pincha en el muslo, pero creemos que es más recomendable en el músculo de la quilla. ¿Qué más podemos decir? Además de antibióticos, podemos poner vitaminas, calcio, otros inyectables que hay en el mercado y muy útiles. Ahí hemos dicho que hay algunos antibióticos de vida corta que solo se pueden absorber de manera inyectable. No podrían administrarse vía oral y ser eficaces. Y bueno, sobre el veterinario, Pati, quería deciros unas recomendaciones. Que no podemos administrar a los animales, en este caso a las palomas, la medicación hacia el tuntún. No tengo una pastilla de amoxi, le hago unos raspados y no es lo que le doy a una paloma. No. Tenemos que saber que las dosis y los rangos de dosis para perros, gatos o aves son distintas y hay que saber qué concentración tiene el antibiótico, cómo se diluye o qué fracción toca, en función del peso del ave, lo que le tenemos que dar, porque si te quedas corto no sirve para nada y si te pasas puedes intoxicar al animal. Entonces, los antibióticos, siempre sabiendo lo que hacemos, que un veterinario nos diga cómo tenemos que administrarlos. El veterinario nos dice la posología. Y bueno, también recordar que no se nos olvide, de nuevo, que nadie haga la locura de dar un antibiótico oral pinchándolo. No. En general, los inyectables se pueden dar vía oral, pero no es al revés. No puedes coger una pastilla, diluirla en suero e inyectarla. No. Entonces, muy importante que un veterinario nos diga cómo dar la medicación para no quedarnos ni cortos ni largos, cuántos días, una semana, diez días y demás. Y dónde administrarla, si tiene que ser vía oral, si tiene que ser inyectable o de la manera que tiene que ser para que nuestro amigo se ponga bueno lo antes posible. Ya está. No ha hecho nada, parece una estatua. Oh, la estatua, qué guapo soy. Ya he salido de peligro, ¿verdad, gordito? Que de gordito no tiene nada, es todo buche, pero están los huesos el pobrecito, como siempre. Mira, está haciendo la alita. Alita nerviosa, ya me encuentro bien. Bueno, pues hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!